...la calle principal. No debe estar muy lejos. Sí, eso espero. Me duelen mucho las piernas. ¿Por qué Kai prefiere vagar por las calles si no ser parte del equipo? Es un solitario. Él sigue sus propias reglas. Qué vida tan triste. Bien, algunos Bey luchadores creen que en este deporte no cabe la diversión. Se vuelven muy profundos y místicos. Es una lástima. ¿Jugar Beyblade sin diversión? ¡Qué desperdicio de neuronas útiles! ¡Es cierto! Deben saber que muchos lo toman muy en serio. Son como esos chicos que vimos allá. Juegan en la calle y aprenden todo tipo de habilidades. Hay mucho que aprender en el Beyblade, supongo. Sí. Es un deporte sensacional con muchos seguidores y Bey luchadores geniales. He visto bestias beat muy locas y algunas técnicas aún más locas desde que empecé. Hay mucho de lo que ustedes no saben. Solo mantengan los ojos abiertos. Tus historias de miedo me hacen llorar. Estoy tan asustado que tendrás que tomarme la mano. Seamos realistas. Saben que soy el mejor. Yo creo eso. Oye, no olvides que somos un equipo ganador y número uno. Bien, ¿qué hay, Becay? Tiene que estar cerca por aquí en alguna parte. Como sea, dejemos que el señor amargado vague por las calles de Hong Kong solo porque... Somos un equipo más fuerte sin él. Todos para uno.